Hola a todos amigos, voy a enseñar como crear esta radio Voy a hacer un poco de copyright, pero no vale la pena Ahora le voy a enseñar como crear Lo voy a enseñar, primero vayan a cualquier manera para que tengan todo, no son como estas Lo que estoy enseñando, ahora si tienen una granada, no matos y ya no, no está bien Y ahora le tiramos una nueva alta Uy, es fuerte ¿No? 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 ¿Cómo puedo utilizar este vehículo? No puedo utilizarlo No puedo utilizarlo Hay ¡Pierda! Y ahora que tiene esto Y eso Yo también la había hecho Solo necesitan 5 de madera 1, 2, 3, 4 y 5 y ahora vamos a la craft, importante, tener todo subido, no todo subido, no, acá a crafting, tener todo subido, necesaria, ya, ahora le damos a craft, a acá, me dice, a ver acá, no, acá, acá, y aquí se va a aparecer, aquí, ok, se va a aparecer, bajan hasta abajo, se van a encontrar con esto, radio, la radio, le dan clic, y está creado, y ahora pueden tener las rayas que quieran, y este es el tutorial de cómo tener una radio en internet, pero que les voy a hacer, y chau.